Primero fue el presidente municipal de Tijuana, luego el instituto electoral, después fue el IFE y el Senado y ahora es el mismo gobierno federal el que solicita cancelar el llamado apagón analógico. Vamos con Claudio Orozco que nos tiene más información desde nuestro estudio en Tijuana. Claudia, buenas tardes. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fue el mismo secretario de Comunicaciones y Transportes el que vino hoy a Tijuana a instalar este módulo de atención para el apagón analógico que anunciaba ayer el presidente Enrique Peña Nieto. La ciudadanía ya lo estaba esperando desde temprano. Escucharon que aquí les darían soluciones, así que llegaron desde muy temprano pues siguen sin señal. Nomás pasaron pero no llegaron con los codificadores nunca. Ya quedó. Una calcamonía en nuestra ventana y después regresamos y pasaron un mes, pasaron dos meses y ya no volvieron. Fue hasta después del mediodía cuando llegó el secretario federal de Comunicaciones y Transportes y no a enfrentar al alcalde como le advirtiera el titular de Cofetel, sino a sumarse a la propuesta de posponer el apagón analógico. Como gobierno federal le solicité y como secretario de Comunicaciones suspender en la ciudad de Tijuana el apagón analógico hasta fecha posterior a la jornada electoral del 7 de julio. Además a partir de mañana empezarán a repartir aquí en la delegación de la SCT 14 mil cajitas digitales para los que aún no tienen acceso a señal digital según los números de Cofetel, pero no tienen contemplados todavía a los residentes de Tecate y Rosarito. Yo creo que serán cosas que tendrán que ser analizadas, así estaba anunciado el programa desde hace mucho tiempo, desde luego que los otros municipios tendrán que ser considerados en el programa en su momento oportuno, pero creemos que si hay esta inquietud tendrá que dársele respuesta también por parte de Cofetel. Lo involucraron sin avisarle, pero ahora sí el ayuntamiento de Tijuana ofreció su apoyo. Lo que me piden, eso fui muy claro cuando hablé antes con su secretario, con su subsecretario, yo estoy para apoyar, no para andar de metiche. Los que quieran una caja digital tendrán que acudir aquí a la delegación de SCT, llenar este formato y presentar una credencial de elector y comprobante de domicilio. Sí, sí, ya estoy contenta, sí, porque andamos por eso, porque no tenemos recursos suficientes como para pagar un cable. Y a veces hay y a veces no hay, entonces la única comunicación que tenemos es la televisión. Sí hay que aclarar que no es una suspensión todavía, es apenas la petición del gobierno federal a Cofetel. Finalmente Cofetel es un órgano autónomo y el pleno de este organismo es el que va a determinar si posponen o no este apagón analógico hasta después del 7 de julio, día de las elecciones en Baja California. Claudia, ¿podrías darle más detalles al auditorio respecto a dónde recoger esa cajita? Son a partir de mañana en las oficinas e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en Tijuana, están ubicadas en el centro urbano 7076, unos metros antes de Hacienda para su mejor ubicación rumbo al aeropuerto. Es importante que hay que llenar un formato, hay que llevar credencial de elector, comprobante de domicilio, es solo una caja por familia, obviamente que no esté registrada como que ya se le entregó, y además que pertenezca a las colonias que el plano original de Cofetel contemplaba cumplir. Bueno, gracias Claudia, buenas tardes.